El aire acondicionado portátil Seren Life se destaca por su gran potencia de refrigeración, múltiples opciones de ajustes, calidad de construcción y elegancia. Características Aire acondicionado portátil, voltaje de 120 voltios, dimensiones del producto 34 x 44.2 x 81.5 centímetros, nivel de ruido de 56 dB, potencia de refrigeración de 12.000 BTU. El aire frío alcanza a cubrir una habitación de hasta 450 pies cuadrados, potencia nominal de 1.150 watts, deshumidificador incluido, control remoto, kit completo de escape de ventana para habitaciones, ventajas, portátil. Su diseño de cuerpo ligero más sus rueditas giratorias ayudan a mover dicha unidad de forma rápida y sencilla de una habitación a la otra. Deshumidificador integrado No solo obtienes el efecto de refrigeración de aire acondicionado, sino que también ayuda a reducir los niveles de humedad. Actúa como purificador que hace que tu hogar sea menos hospitalario para alérgenos como ácaros de polvo o mojo, al seleccionar el modo deshumidificador. Flexible Dicho modelo dispone de tres modos de refrigeración, deshumidificador y ventilador. También incluye modo de oscilación automática con ventilación móvil para una máxima circulación de aire. Incluye control remoto y panel digital táctil para realizar ajustes de potencia, modo, temporizador, temperatura, velocidad de ventilador y otras funciones como selector de unidad Celsius Fahrenheit. Manguera de escape resistente Elaborado en plástico pesado y rígido Otras unidades disponen de manguera de escape en débiles Garantía de 15 meses Al registrarte a su página web Sellenlife Desventajas El ciclo constante de encendido y apagado es algo molesto para algunos compradores. Cuando el aire a su alrededor alcanza la temperatura deseada, toda la unidad se apaga, incluido el ventilador. No es el típico ruido blanco como tienen otros modelos. Dren a mucha agua. Hay que desechar el agua cada pocas horas. Por cierto, hemos hecho un video increíble sobre los mejores aire acondicionado. Si te ha gustado este contenido, haz clic en el siguiente video. Gracias por ver el video.